Estar informados es una prioridad. Estar bien informados es nuestro compromiso. Avanzando con Rubén. Donald Trump y Joe Biden se acusaron mutuamente de fomentar la violencia en Estados Unidos, tras nuevos enfrentamientos y muertes durante manifestaciones antirracistas. El presidente estadounidense está alentando la violencia de forma irresponsable, dijo Biden, en un comunicado el domingo. Quizá él crea que tuitear sobre la ley y el orden lo hace más fuerte, pero sin capacidad para llamar a sus seguidores para que dejen de buscar conflictos muestra justo cuán débil es. La ola de frío de la próxima semana, que se pronostica, abarcará Minnesota y gran parte de las llanuras del norte. Las temperaturas de 10 a 15 o quizás incluso de 15 a 20 grados por debajo de lo normal serán comunes. Se esperan máximos diurnos de los 60, con mínimos nocturnos cayendo a cerca de 40 en todo Minnesota. Falta un mes para la fecha límite del censo 2020 y los funcionarios de Minneapolis y el condado de Hennepin llevaron a cabo una conferencia de prensa el lunes para alentar a los residentes a completar el censo y asegurarse de que hay un recuento completo de personas en Minnesota. Especialmente porque el condado de Hennepin es el condado más grande del estado y alberga un tercio de la población, comunidades negras, indígenas y de color. Se acerca el regreso a clases y para quienes estarán en educación híbrida o deberán realizar algunas actividades en los colegios, los autobuses escolares tomarán las siguientes precauciones. Los conductores deberán estar a menos de seis pies de los estudiantes, por lo que el primero y el segundo asiento detrás del conductor pueden estar bloqueados. Todos los alumnos deben usar una máscara y si el clima lo permite, todas las ventanas deberán permanecer abiertas. Los autobuses se limpiarán en profundidad al menos una vez por día. Los conductores deben pasar por una lista de verificación médica todos los días. Al recoger a los estudiantes, el autobús debe cargarse de atrás hacia adelante y al dejarlo, el autobús deberá bajarse de adelante hacia atrás. Luis Robert conectó un home run del empate en la séptima entrada y el doble de la ventaja en la novena. Y los medias blancas de Chicago tomaron la ventaja de la División Central de la Liga Americana en septiembre, al superar a los mellizos de Minnesota por 8-5 lunes por la noche. El Departamento de Salud de Minnesota, el Departamento de Seguridad Pública de Minnesota y el Departamento de Trabajo e Industria de Minnesota comenzaron a aumentar los controles de cumplimiento desde este fin de semana. Los investigadores buscarán violaciones de las pautas de reapertura de COVID-19 del Estado. Se visitarán varios establecimientos cada fin de semana para asegurarse de que se cumplan los requisitos de cobertura facial, que las mesas estén separadas por 6 pies y que la capacidad sea limitada al 50%. Este servicio informativo fue traído a ustedes por Gift Will and Purpose Brindándote producto 100% artesanal en venta Encuéntranos en Facebook e Instagram Gracias al periódico digital número 1 en Minnesota Reportes365.com